Ahora sí, Jesús Botello, buenas. ¿Qué tal, amigo mío? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Aquí expectante, escuchando tu programa desde el principio, disfrutando con lo que describen los oyentes y deseando que llegue el próximo sábado. Y agradeciéndote también que estés este ratito con nosotros, que sabemos que estás muy atareado, pero que sacas un huequito para la radio. Nada, siempre es un placer, además, estar contigo en todo lo que propones y lideras. Para mí, una maravilla. Jesús, antes de hablar del Cádiz, quería yo hablar un poco de cómo ha cambiado el Cádiz de Cervera a Sergio, porque el Betis esta semana ha renovado a Claudio Bravo. Se une a la de Guardado, se une a la de Edgar, al Panda, Canal, FQ, el Ingeniero. Pero yo creo que Claudio Bravo, si él se siente con ganas, tiene ilusión. Es un futbolista muy exigente consigo mismo, como nos lo decía también el pasado martes en todo el verde. Yo creo que es una garantía, ¿no?, tener un hombre así en el vestuario. Y además, ¿qué te hace grupo? Sí, yo creo que con Claudio Bravo suceden varios aspectos, desde el punto de vista del análisis, interesantes, seguro, para el oyente y para cualquier hervético. El primero de esos aspectos es la apuesta de la dirección deportiva por mantener no solo un equipo competitivo en el campo, sino también como grupo humano, como una familia. Escuchas a Cordón, escuchas al propio Bravo, a Joaquín, y todos hablan de familia, incluso el presidente. Eso es vital para un pellegrini que necesita líderes en su plantilla. Al final son grupos de personas que, cuando el entrenador necesita palmar un poquito el ímpetu, la intensidad, el día a día, el estar metido por la causa, el líder se antoja fundamental. Y me parece que Claudio Bravo es uno de esos líderes. Por ello, en lo deportivo, por supuesto, con todo lo que ya podemos llevarnos horas hablando de su juego con los pies o su liderazgo, pero sobre todo en lo personal, me parece que es una apuesta muy inteligente de Antonio Cordón. Y esta temporada, dando sus frutos, como el pase del otro día que origina el gol de William Carballo, el pase también a Joaquín en la semifinal de Copa ante el Rayo Vallecano, un hombre con mucha experiencia, calidad y con ganas, que es importante también que, con 39 años que va a cumplir el miércoles que viene, tenga todavía esas ganas por seguir y por seguir creciendo de la mano del Real Betis Balompié. Sí, fíjate, Edu, perdona, porque yo recuerdo de Claudio Bravo durante la pandemia, porque claro, los espectadores dirán, bueno, es que al final vosotros estáis en la parte alta, no escucháis, durante la pandemia recuerdo oír a Claudio Bravo en los partidos, dirigiendo, mandando, y lo resaltábamos en el análisis. Por eso la importancia de Bravo, que yo creo que en la plantilla, cuando habla Bravo, muchos escuchan. Sin duda, sin duda, yo creo que es un futbolista muy importante, muy importante y que con su experiencia, lo decíamos también el otro día, a pesar de haber ganado todo con sus equipos y con la selección, ha venido con ganas de ayudar y de ser importante y, sobre todo, también, con esa experiencia, tratar de hacer crecer al Real Betis Balompié. Bueno, el rival, el Cádiz. Jesús, ¿cómo ha cambiado este Cádiz de Cervera a Sergio? Pues ha cambiado con la incorporación de un entrenador, Sergio, al que personalmente le tengo un aprecio especial desde lo táctico, porque lo que hizo en el Valladolid a mí personalmente me encantó. ¿Qué es lo que me encantó de Sergio? Pues la manera en la que es capaz de juntar distintos estilos. ¿Qué ha hecho con respecto al Cádiz de Cervera? Un Cádiz muy ordenado, muy simétrico, por momentos defensivos. No necesitaba el balón el equipo de Cervera, pero vivía de las transiciones. Ha tenido muchos años de éxito Cervera en el Cádiz, pero parece que se agota o el discurso o se agota el fútbol. Y Sergio lo que ha implementado es ese aspecto, Edu. El querer el balón desde el inicio, el intentar la salida de balón participando no solo los carrileros, sino sobre todo los centrales. Y luego también ha cambiado la confección de la plantilla. Idrissi, Rubén Alcaraz, en fin, me parece que son nombres propios, como Lucas Pérez, que le han dado ese fondo de armario a un Cádiz que, cuidado, viene de hacerlo francamente bien en las últimas siete jornadas. Porque siempre se dice, con esta plantilla, se puede hacer más. O con esta plantilla se juega lo que se juega porque no hay más. Sergio ha demostrado que con unos mimbres que a priori, bueno, unos pensarán, pues no está mal. Cervera juega arropadito y a ver si cae alguna. Sergio ha demostrado que se pueden hacer otras cosas. Sí, pero no es, al final, lo bueno y lo magnífico del fútbol es que se puede poner la lupa en un espectro más amplio y ahí todos los estilos son buenos si se gana. Con balón, menos balón, posesión, por las bandas, con falso nueve, da igual, lo importante es ganar. Y Sergio lo que sí creo que ha implementado, sobre todo es, porque el propio protagonista lo decía esta semana, que Álvaro Negredo ha dado un paso hacia adelante. Es el futbolista diferencial, lo acaban de renovar, también es un futbolista veterano, pero con Negredo con más libertad, viniendo a recibir, un futbolista que juega de cara, unido a, oye, Edu, muy buenos futbolistas como Acapo y Luis Espino, sobre todo Luis Espino, el lateral carrilero uruguayo, dice mucho de un equipo que si le dejan libertad, disfrutan. Y parece que este Cádiz de Sergio disfruta ahora más con balón. Puede ser uno de los motivos, por supuesto. Y el Betis que recupera a Canales y a Fekir, claro, el otro día, sin los dos mejores jugadores, el Betis hace un partidazo, sobre todo en la creación, a mí me parece que Guido tuvo un nivel espectacular, pero William estuvo muy bien, de él partida en todas las acciones del centro del campo hacia arriba, abriendo a los laterales que estuvieron muy profundos, a Joaquín en la media punta, a Héctor cumplió también su papel, Juanmi con dos goles y dos asistencias, y claro, como diría aquel, y ahora es que quitamos para meter a Fekir y a Canales. Sí, es impresionante y es un bendito problema para Pellegrini tener futbolistas a tal nivel y de un nivel tan alto. Un equipo como el Betis sin Fekir y Canales, que son prácticamente los dos buques insignia, si tuviésemos que hablar de rendimiento inmediato y que no estén en el campo y el Betis compitiese, como lo hizo el otro día, dicen mucho, ¿no? Pero ahí redunda el liderazgo de Pellegrini, el tener a todo el mundo metido, la meritocracia diaria, se juega como quiere el entrenador y solo juegan aquellos que se lo merecen, hace que ahora Pellegrini tenga este problema. Lo que ocurre es que enfrente va a estar un Cádiz que seguramente intente tener algo más el balón. Puede que por ahí tal vez Pellegrini esté pensando dejar ese doble lateral que conformaron el otro día Aitor y Bellerín y tal vez meter un futbolista de más juego entre líneas que genere algo de superioridad en el centro del campo. No sé, lo veremos. Yo creo que nadie es capaz de acertar un once de Pellegrini, la verdad. No va a estar William, ¿no? No va a estar William esa ausencia que yo creo que está en un momento de forma espectacular. Yo creo que Pellegrini ha sabido sacar lo máximo de todos, ¿no? Y repasamos jugador por jugador y podemos decir que cada uno de ellos está viviendo su mejor momento en el Betis. Exacto, Edu. Esa es la mejor radiografía que se puede hacer del Betis. Todo el mundo vive su mejor momento, ¿verdad? Y eso al final pues redunda no solo en el espectáculo sino también en que nadie quiere perderse ni un solo minuto en el terreno de juego. ¿Qué ocurre? Que ahí entra ya la mano del entrenador de saber medir, de repartir los minutos porque el otro día contra Osasuna y repito, un equipo complicado, ¿vale? Complicado. El Betis dio muestras de ser una apisonadora y el mejor escenario para seguir compitiendo es pensar que el sábado es otra final pero porque se ha hecho tan natural, tan natural hablar de finales y de hablar del verbo ganar que ya nadie tiene miedo a hablar de eso. Porque Jesús, volviendo un poco al partido, ¿crees que Sergio le dará la pelota al Betis o se la va a disputar? Bueno, Sergio intentará como viene haciendo porque los índices de posesión son cada vez más altos en ese Cádiz. Yo creo que intentará sacar el balón jugado y si es posible el Betis le deja tener protagonismo con el balón. No creo que ahora con lo bien que le está yendo, que me entiendan los oyentes, que le está yendo bien a Sergio porque con Cervera la verdad que tuvieron muy malos resultados, ¿no? Pero esa manera de sobre todo de no dejar de puntuar en las últimas siete jornadas salvo la derrota ante el Atlético le ha venido dada a Edu porque ha intentado ser protagonista o por lo menos intentarlo. Por eso no creo que de primera hora el Cádiz le regale el balón al Betis y se repliegue y cierre líneas, sino que seguramente sea el Betis el que se imponga. Ese es el escenario normal, el Betis con balón, el Betis con control, pero muy atentos porque el otro día también lo vimos contra Osasuna basta un error para que el rival se pueda meter en el partido. Seguro que Pellegrini va a influir, va a incidir en esos balones largos a Lucas, a Negredo, la pareja de centrales y el pivote que esté atento porque los centros laterales son uno de esos puntos que seguro que Pellegrini toda la semana incide en que hay que mejorar. Y la última también, un poco, no es un tema que solamos tratar aquí o contigo en la sala de análisis, pero estamos viendo también tanto en Europa League como en Liga de Campeones que la Liga Española, a pesar de no contar con los recursos de la Premier, está dejando al fútbol español a un altísimo nivel. El Betis en Europa League perdiendo como perdió, tenemos al Barça que juega hoy en competición continental, Madrid-Villarreal ganando, el Atlético-Madrid, con el fútbol del Cholo, sea cual sea, poniéndole las cosas muy complicadas a Guardiola, con tres equipos en cuartos de final, yo creo que es para estar orgullosos y eso redunda también y por eso lo sacó a colación de la gran temporada del Betis en la Liga Doméstica, ¿no? Con este panorama en Europa. Sí, sí, completamente y eso que el Betis por prácticamente segundos no disputó esos penaltis que no hubiesen permitido dar el paso de ronda, pero por supuesto el Betis está compitiendo en una de las mejores ligas del mundo con equipos top que en Europa, como tú bien dices, siguen compitiendo a un nivel altísimo de diversos estilos y de diversas maneras de entender el fútbol, pero es que una de las grandezas de Pellegrini como conductor de este proyecto y de Antonio Cordón es la de tener un Betis muy versátil, un Betis que si no fluyen los laterales por fuera aparece canales por dentro, que si no Fekir en un córner es William el que llegue y remata, donde los centrales van cambiando y apenas se nota, donde la portería también alterna y el rendimiento es alto, es óptimo, es que yo creo que el Betis en línea con tu argumento me parece que por supuesto es hoy en día una realidad con un futuro y un presente muy esperanzador, fíjate un detalle, hoy han venido dos técnicos chilenos a ver cómo trabajamos desde el staff al que pertenezco en el Real Betis Femina y me hablaban del impacto no solo ya de Pellegrini sino de la marca Betis porque al final es un club en auge, en crecimiento y no te digo nada cuando han salido y han visto la cabella lía con la bandera por detrás, le digo esto no, esto no es todos los días pero bueno. Sí, eso ya es más difícil de explicar, eso ya es más difícil de explicar. Jesús Botello, muchas gracias como siempre en esta sala de análisis que tratamos de traerle cada jueves. Ya nos vemos y nos escuchamos el sábado en el Radio VB y con ese partido interesantísimo e importantísimo frente al Cádiz en el nuevo Mirandilla. Perfecto amigo, un abrazo hasta el sábado. Gracias. 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 Gracias.